¡Frena y eeeh! ¿Y esa cartera de dónde es? ¿Cuántos money 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 cuesta? ¿Es muy difícil de adquirir? ¡Ya estará soldado! ¡Hola YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que me sigas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo así que pues recorre a suscribirte Mis amores, y en el video de hoy ahora a mí me ha dado por hacer así Bueno, empecemos y tomemos un minuto de silencio porque se me han partido dos uñas y... Todavía no he ido a arreglármelas porque no he tenido tiempo Mis amores, en días pasados estuvimos celebrando Halloween ¿Cuántos de ustedes se estuvieron disfrazando? Por aquí les voy a dejar los dos disfraces que utilizamos María Antonia y yo ¡Ay, yo amé, amé a María de vida de la mujer! ¡Maravilla! Y bueno, yo me puse a estoquear a los famosos a ver cuántos se disfrazaron y de verdad que se pusieron creativos, creativos, creativos Les voy a estar pasando ahora mismo varias foticos de estos famosos Y entre ellos hubo una famosa que estuvo utilizando una cartera Y yo dije ¡Ah! ¡Frena ahí! ¡Eh! Así mismo, ¿y esa cartera de dónde es? ¿Cuántos money 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 cuesta? Es muy difícil de adquirir ¡Ya estará soldado! Adivinen qué, Camilovers, la pude conseguir Y enseguida que la conseguí dije ¡Tenemos que hacer un video para el canal! Para ver qué tal es esta cartera ¿De verdad vale la pena el dinero? ¿De verdad la utilizarías en otra ropita? ¿De verdad? ¿Qué tal es la calidad? Así que ¡Que llegue la cartera! Yo no la he visto, todavía está en su caja Bueno, abrí la caja, claro está ahí, vi el paquete Y dije ¡Oh! ¡Pushy, enciende la cámara! ¡Que tenemos que empezar a firmar ya! ¡Eh! ¡Muy bien, mi amor! Mis amores, la caja viene así De verdad que la presentación es muy importante Y te deja como que un sabor medio raro Y no sé, me hubiera gustado Porque como quiera que sea La cartera sí costó sus money money one click Y yo sé que no es una cartera de miles de dólares Esta cartera costó como unos 150 y algo de dólares Con todo y tax Pero 150 y algo de dólares Mucho dinero todavía Así que, que venga así en esta caja Ya empezamos un poquito más Y bueno, antes de abrir este paquete Ahora mismo yo quiero que tú comentes ahí abajo ¿Qué cartera crees tú? De los disfraces que hubo en este 2019 De los artistas y famosos Yo estuve comprando Así que corre, corre ahora mismo, comenta Te estoy esperando para ver tu comentario Bueno, antes de abrir la carterita Quiero hablarles un poquito Sobre la artista atrás de esta marca La marca es Mary Frances Así mismo Mary Frances es una diseñadora de San Francisco Ustedes saben que estuvimos por San Francisco Que si no has visto los videos de San Francisco Yo no sé qué tipo de cami-lover tú eres, eh Mary Frances es una diseñadora de San Francisco Casi todos sus diseños Tienen muchísimas piedras Son únicos De verdad que a mí Me gustaron muchísimo Todos los diseños que estuve viendo Y esta no fue la única cartera que yo compré Yo compré otra cartera Pero bueno, esa la vamos a abrir En otro momento Porque de verdad que está Demasiado, demasiado hermosa Esa sí me costó un poquitito más De Money 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 Kiki Le voy adelantando Me costó como unos 500 dólares esa cartera Y bueno, estuve leyendo también En la biografía de Mary Frances Y es que ella está súper, súper que entregada En todo lo que es sus trabajadores a sí mismo No solamente en los artículos que ella crea Pero ella se preocupa demasiado, demasiado Por el trato a sus trabajadores Ella quiere estar segura Que ellos estén tomando sus descansos Así que eso me parece algo súper positivo de ella Y me encantó Pero bueno, vamos a dejarnos de tantos rodeos Y vamos a sacar lo que hay aquí Tiene este ticket Y bueno, dice Disney Es decir que me imagino que ella tiene las licencias Para poder hacer esta réplica ¡Tarán! ¡Aquí está! Ya ustedes saben qué es, ¿verdad? Así mismo Camilo Es la under Y bueno, ¿quién se estuvo disfrazando de la sirenita en este año? ¡Kylie! Así mismo, Kylie usó un traje que ¡Oh my God! O sea, antes quizás cuando ya yo tenía unos melocitos Ahora que tengo dos huevos fritos no me puedo poner ese traje Pero ella se veía increíblemente bella, bella, bella Vamos a ver qué dice por aquí Bueno, aquí te dice que este tag debe estar puesto Para tú poder retornar lo que es la bolsita La bolsa, oye, déjenme decirte que Aunque sea así como de piedrecitas y estas cositas No es incómoda Y la manera que está bordada está increíble, increíble También me gusta que de verdad que se parece a Flounder O sea, no está estrambólico y como que defectuoso Miren por los dos lados ¡Qué hermoso está! Está increíble Vamos a ver el zíper qué tal Un buen zíper Me gusta que no sea un zíper súper que finito Porque esos casi siempre se me traban Y sobre todo cuando es una cartera de tela A ver, vamos a abrir Vamos a abrir ¡Ah! Por aquí, miren Es que la bolsita no venía afuera La bolsita viene adentro ¡Ay, Mari Franci! Menos mal que no me quedaste mal, eh Mis amores, sus bolsitas siempre Porque si ustedes no cuidan sus cositas ¿Quién las va a cuidar? Qué chula está la bolsita Bueno, tiene el logo de ella M&F Está bien suavecita Bien bonitica Así que esta la vamos a cuidar mucho, mucho por aquí A ver qué más viene aquí adentro Le ponen esto como de relleno Y esto mantiene muchísimo lo que es las carteras Eso sí, no me gusta mucho que sea de nylon Ustedes saben que ahora mismo estamos tratando de conservar nuestro océano Y todas estas cosas que están pasando en nuestro planeta Así que me hubiera gustado más que la hubieran llenado de papel Esto prontamente estoy segura que va a ser sustituido por papel Bueno, seguimos y ahí nos encontramos este sobrecito Y en este sobrecito vamos a ver que tenemos ¡Oh! Un certificado de autenticidad Esto me gusta muchísimo Porque la verdad que el producto no es caro Pero ahora que Kylie lo utilizó Mis amores, la suerte es loca Y a cualquiera le toca Ahora quizás Mari Francis se pone más que allá arriba Ella que ya es una súper, que es súper diseñadora Ahora se puede poner mucho más arriba Pues con esto que Kylie estuvo utilizando una cartera de la marca de ella Todas esas cosas siempre ayudan mucho a un artista Y bueno, ella te manda aquí lo que es tu número de serie O sea, y te dice que tienes una cartera original Esto me encanta, me encanta Lo voy a guardar porque cuando vienes a ver en unos años Flounders valen una pila de money 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 kiki Vamos a ver qué más hay adentro Adentro también te encuentras estas piedritas Que por si se te rompe algo de tu flounder Eso sí que si a mí una cosita esta se me rompe o se me sale del lugar Yo no sé si yo voy a tener la paciencia Sinceramente de ponerme a coser estas cositas Pero bueno, a ver qué más hay aquí adentro Ah bueno, y ya nos encontramos con lo que es la cadenita Me encanta la cadena, o sea, la cadena es súper, súper larga Así que la puedes usar como un crossbody Yo diría que también te la pudieras poner hasta en la cintura O sea, tiene como que mil maneras de ponértela ¡Tarán! Miren qué larga es Me encanta, me encanta Y bueno, tiene estas cositas a los lados Que es para que la enganches ahí Pero si quizás no quieres llevarla así como que a lo largo Y como un crossbody O quizás como un cinturón Pues metes toda tu cadena O bueno, la puedes dejar también en la casa No tienes por qué llevarla aquí Siempre que yo utilizo un tipo de cartera Que tiene como que las hoguitas Yo siempre digo, déjame meter las hoguitas Porque por alguna razón ella tiene hoguitas, eh Cuando vienes a ver me canso No quiero seguir llevándola en la mano También como es de tela Yo siento que todo lo que es sudor Y este tipo de cosas Se te puede traspasar a la cartera Y en un tiempo ya cambia de color La cadenita también traía esto ¡Qué chulo está! Es de Mary Francis También está bien chulo Y bueno, miren, si la lleváramos así completa Ella se viera así Oye, déjenme completo Que ya yo pagué todo mis monimony Bueno, aquí Miren, la pueden llevar así Pero creo que así pierde como que mucho, ¿no? Porque le estás escondiendo esta ala a flounder Yo definitivamente la voy a llevar a lo largo Tiene muy, pero que muy buen tamaño Puchi, ¿no puedes decir? Déjame ver Aquí está mi teléfono Esta es la prueba Miren, cabe el teléfono Un poco apretado, pero cabe Y se cierra ¡Tarán! Un pintalabio por aquí Por la boca de flounder En la cola Por aquí abajo puedo poner como que mi identificación Mi seguro Y todo ese tipo de cosas Monimony por aquí arriba O sea, la cartera tiene muy buen tamaño Me encanta el sí Porque sé que va a durar bastante, bastante ¿Cuántas veces ustedes creen que Kylie Jenner va a utilizar esta cartera? Porque sinceramente yo me la voy a poner Pero no sé si yo la voy a usar así como que locamente todos los días Porque es una cartera que, o sea, para tú ponerte esto Tú tienes que ponerte algo bien simple Porque si tú te pones esto con cuadros, rayas, flores y botones y círculos Vamos a parecer que vamos para un carnaval Pero bueno, como ella lo utilizó está increíble Porque el disfraz de ella era de la sirenita Y de verdad que estaba súper bien que la acompañara como que Sebastián o flounder Y ella lo pudo utilizar como un accesorio Y me encantó Me encantó porque no tuvo que llevar como que un muñeco al lado O pegarse otra cosa más y mucho más que tú vas a una fiesta Y qué mejor que incorporar algo así Porque ella seguramente, qué sé yo, va a tener que llevar su celular Para un dinerito o yo no sé Y bueno, está súper increíble que ella lo pudo incorporar de esta manera en su disfraz Y seguramente lo va a poder utilizar, qué sé yo, como un jean, una camisa Esta misma ropa que yo tengo puesta es algo que yo diría con lo que me lo puedo poner Quizás me quitaría todas estas perlas también Pero nada, la cartera está muy linda Y de verdad que por el dinero, por lo que vale, yo creo que está muy válido O sea, 150 y algo de dólares es bastante dinero Pero no es algo exorbitante Y bueno, yo creo que sí lo vale, sí lo vale Porque tiene bastante trabajo El flounder se parece demasiado, demasiado Me gustó muchísimo Y sí es una cartera ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! ¡Bien! Los enmenso, inmenso, inmenso Los quiero, los amo, los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado ¡Suscríbete al canal!